La mayoría de los pobladores, los vecinos acá, yo soy poblador nuevo, hace casi dos años y medio que estoy, y bueno, hoy nos toca la situación de este incendio que está incontrolable, y bueno, tratamos de, por ahora nosotros, que no llegue a la punta del lago Lezana. Bueno, aquí estamos en el puesto de Hueche, a pocos kilómetros, podemos decir, del arroyo pedregoso, ¿uno de los frentes principales viene por allí? Sí, uno de los frentes viene por el, sería en este momento, está a la espalda del campo del señor Maxon, y bueno, está avanzando muy rápidamente, lo que peligramos nosotros sería la cola del incendio, que estaría en el desemboque del Cholila, un poco más acá, pero por el momento... ¿Cuánta distancia más o menos de aquí? Yo creo que más o menos la cola estará a 10, 15 kilómetros, el frente que tenemos está más cerca, de donde estamos ubicados, serán 7 kilómetros más o menos. ¿Por el calor que hace y el viento que hay, esto puede llegar muy rápido? Si el viento cambiara hacia acá, sí. Por suerte ahora el viento cambió hacia las cumbres altas y lo está llevando hacia arriba. Estamos viendo llamas allá al fondo, que es el Cerro Chato. Ese sería el Cerro Chato, que estaría al frente del Cerro Tres Picos. Por ejemplo, se ven las llamas, se escucha el ruido, bueno, la ceniza, y bueno, esperemos que el viento los ayude y los lleve hacia las altas cumbres. Ahora, si pasa el Cerro Chato, el fuego, ¿llega directamente a la zona de Cholila, inclusive podría llegar a, perdón, a la zona del lago Epuyén o a Puerto Patriada, inclusive? Lo que pasa es que depende del viento. Por ahora el incendio, lo poco que se ve cuando cambian los vientos, sigue por toda la ladera de las altas cumbres. Bueno, y hacia aquel lado vemos ahí detrás, ya se está quemando el campo de Tinelli y avance hacia el lado de Puyén, ya sobre el arroyo argentino. Yo creo que en este momento no se ve, pero yo creo que ya, si no está pasando el arroyo argentino, yo no le sabría dar esa información. Eso creo que lo sabe Defensa Civil, bueno, todo lo que está en el tema. Pero por la llama a la distancia que se ve, sí, yo creo que sí. ¿Hay viviendas en riesgo en este sector donde está la cabeza del fuego, el fuego medio? De aquel lado no, es todo campo. Creo que la vivienda más cerca que estaría al borde del incendio sería la casa del señor Gordón, pero creo que ya pasó el fuego por atrás, no le sabría decir. Recién nos decía Iván Hueche que también se salvó la casa de Gidio Sá, que está ahí debajo sobre el pedregoso y pasó muy cerca. Claro, sí, yo también estuve hablando con mi vecino y venía el señor Gidio, que fueron a sacar parte de las vacas, creo que la sacaron del frente del fuego, y bueno, ellos me decían que el fuego está pasando por atrás. En este momento, por ahora, nosotros no corríamos riesgo. Aldo, más allá de la preocupación y de que ustedes están mojando alrededor de su casa por si el fuego llega, ¿notan también que se han preocupado las autoridades que han venido a hacer cortafuegos, que han metido máquinas? Sí, sí, yo fui en persona directamente a la oficina de la brigada de bosque, y bueno, le comenté al señor Saldivia cómo era la situación acá, y bueno, ya están en el tema, ya están trabajando máquinas, aquí en este momento está llegando la topadora, haciendo el cortafuegos, y tratando de llegar abajo a la base del pedregoso, para hacer un cortafuegos, bueno, para tratar de salvar las casas en caso de que viniera el fuego para este sector. De aquí hasta el lago Cholila, ¿hay muchos sectores de caña, que es lo que más arde? Sí, sí, la caña está acá en este lugar, lo que es Cholila está muy propagada, y bueno, el tema es que está seca. Ahora, si hacemos silencio, escuchamos el bramido del fuego, se ve también a lo lejos, se escucha muy fuerte y muy presente el fuego, ¿cómo es pasar la noche con la cordillera en llamas y este bramido de fuego de fondo? Bueno, yo anoche vine a mirar justo a este sector, tipo, la última vez que vine, vine a mirar que eran la una de la mañana, y bueno, me quedé tranquilo porque se veía el fuego a esa hora, ya estaba calmo, o sea, no tenía un buen avance. Y bueno, dormí tranquilo para esperar el otro día, bueno, arrancar el otro día. El otro día arrancar temprano, regando, con mangueras, con líneas de agua, enfriando el bosque cerca de la casa. Sí, sí, inclusive, bueno, yo hoy a la tarde estuve con los señores de Defensa Civil, y bueno, yo les dije, como ya teníamos acá la parte que es de mi casa, que medianamente estaba todo limpio atrás, y tengo esta manguera que saco del lago con buena presión de agua, y la tengo hacia 100 metros más o menos atrás de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!